¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, igual, yo siempre lo he dicho, ¿a quién le gusta sepultar a algún ser querido? O sea, fallece la persona y pues tienes que darle su cristiana sepultura, pues es algo que duele, es algo que duele, es algo que te pone a sufrir demasiado y que no le se lo deseas a nadie, ¿verdad? Que no te gustaría pasar por esa situación, pero esta situación de lo que es un sepelio, de lo que es un entierro, un funeral, pues para el que lo padece, pues obviamente no es nada bonito, pero por ejemplo, para las funerarias, pues es todo el negocio, ¿no? Digo, ellos quieren más muertitos, aunque se oiga feo, ¿no? Ellos, mientras más muertos haya, mejor, porque ellos de ahí viven, es un negocio, y para nosotros no, y es por eso que podemos tener dos creencias muy diferentes sobre la muerte, ¿no? A lo mejor uno le tiene miedo o le tiene respeto a la muerte, y las personas que conviven diariamente con la muerte, por así decirlo, pues ya lo ven muy simple, muy normal, ¿sí explico? Pero es el cristal, son las percepciones que están viviendo, ¿sí? Son lo que te forma esa creencia, ¿no? Entonces, por eso les digo, depende de la perspectiva, a algunos les conviene que suceda, a otros no tanto. Entonces, en sí, en sí es nuestra capacidad, nuestras creencias son nuestra capacidad de interpretar la realidad. Pasando, claro, está por diferentes procesos mentales, ¿no? De hecho, se cree que ciertas enfermedades, ¿sí? De hecho, creo que por ahí ya está comprobado que ciertas enfermedades son mentales, ¿sí? No me refiero a que quedes loco, ¿verdad? O esquizofrenia, o alguna enfermedad en sí mentalmente. Me refiero a que hay muchas enfermedades que se crean en la mente. De hecho, se les llama enfermedades psicosomáticas, ¿sí? O hipocondriacos, también se les dice. ¿Por qué? Porque ellos se inventan, se inventan ciertas dolencias, ciertas enfermedades, porque hay algo detrás de, ¿verdad? Que quieren darle una satisfacción, alguna necesidad. Y ellos crean, la mente crea, ¿no? Entonces, la mente, desde aquí viene, que si tienes una creencia, de hecho existe el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿no? Que si te hacen creer que esta píldora, aunque sea de azúcar, te va a curar esa enfermedad que tú tienes, ¿sí? Esa gripe, ese dolor de cabeza, y te pueden dar una pastilla de azúcar, pero el doctor te lo da con esa fuerte convicción de que esta pastilla te lo va a quitar, aunque sea una pastilla de azúcar. Y si tú lo crees, si tú lo compras, ¿sí? Si tú lo crees, lo creas, ¿sí? Y entonces, esta pastilla de azúcar realmente te va a ayudar con tu dolor de cabeza. O con la dolencia que estés pasando y que quieras tratar, ¿no? Entonces, es el poder de ahí, de ahí viene el poder de la creencia, ¿no? Por eso es importante tener nuestro sistema de creencias, pues, ahora sí que de lo más positivo posible. Vamos a hablar de una manera positiva, porque sabemos que hay creencias positivas, ¿sí? Que son las potenciadoras, y hay creencias negativas que son las limitantes. Que estas segundas son las que te afectan, ¿sí? Para el desarrollo de tus logros, de tus objetivos, ¿sí? Cuando tú quieres emprender algo, pues muchas veces las creencias limitantes, pues ahora sí que son las que te limitan, ¿verdad? Válgame la redundancia, son las que te detienen, son las que no te permiten avanzar. Y es por eso que debemos de conocerlas, porque todos tenemos de ambas, tanto potenciadoras como limitantes en algún área. Somos buenos en otra área no tanto, por eso en un área hay limitantes, y en la otra hay potenciadores. Entonces, nuestras creencias no solo afectan a nuestra parte de salud, ¿verdad? Que en este caso sería crear enfermedades psicosomáticas, sino que también nuestras creencias nos afectan a nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones, perdón, familiares, de pareja. Por ejemplo, aquella persona que le ha tocado mala suerte, vamos a decirlo así, o de forma inconsciente ha elegido a las mismas parejas, ¿sí? Que no valen la pena, entonces termina una relación y la pareja esa no valió la pena con la que estaba. Y vuelve a iniciar, y las asoma a Carlitos porque como que le pega, se vuelve a meter a donde mismo, ¿no? Y siempre dicen, ¿no? Hay mujeres que siempre dicen, todos los hombres son iguales. Y yo siempre he dicho, ¿no, mamacita? Que los elijas de la misma manera, de forma inconsciente es distinta. Entonces, hay personas que dicen, es que siempre me tocan los mismos hombres que no sirven de esto, que son así, que son asá, y empiezan no a describirlo. Pero hay una creencia arraigada inconscientemente que es la que lo atrae, es la que lo genera. Y mientras no sanemos, mientras no cambiemos esa creencia limitante, pues simplemente la estamos empoderando y es negativa. La empoderamos para mal. La empoderamos y le damos fuerza negativamente. Entonces, siempre vas a atraer más de lo mismo. Y les repito, muchas veces de forma inconsciente, porque no nos damos cuenta. Porque decimos, es que yo soy buena persona y trato de hacer buenas relaciones de pareja. Y siempre me toca, si se dan cuenta, la cantaleta siempre es la misma, ¿no? Siempre. O sea, siempre me tocan las mismas personas que no valen la pena. Siempre me tocan las mismas personas que me hacen daño. Pero realmente esta cuestión es de ver, como les digo, a introspectiva, qué es lo que está saliendo mal. ¿Qué creencia tenemos tan arraigada y tan fuerte? A lo mejor a nuestros padres les fue mal y se divorciaron y creemos que las relaciones no son duraderas. Puede pasar. ¿Sí? Entonces, se repite la historia. Entonces, el abuelo se divorció, la hija se va a divorciar, los papás se divorcian, perdón, la hija se va a divorciar y los hijos que tengan, si siguen la cadenita de esas creencias, se van a seguir divorciando, ¿no? Porque ya hay una tendencia. Ya hay una tendencia porque no se cree en el amor, porque no se cree en una estabilidad de pareja. ¿Ven? O sea, creencias. Entonces, regularmente lo que vives en tu casa, porque ahí es donde aprendemos, ¿eh? La mayoría de las creencias se forjan en una edad temprana, cuando somos niños. De los cero a los siete años es cuando somos esponjitas y aprendemos todo de manera inconsciente y no tenemos todavía el discernimiento para decir qué está bueno y qué está malo y qué nos conviene creer y qué no nos conviene creer. Cuando somos niños, ahora sí que nos la creemos todo, ¿no? La inocencia de un niño pura. Entonces, realmente hay muchas creencias que son heredadas, ¿sí? Si tú eres bueno en los negocios, si eres malo en los negocios, si tus relaciones fracasan, si tus relaciones triunfan, son porque son creencias que ya las viviste por parte de tus padres, por parte de tu familia, ¿no? Por parte de tus maestros, tal vez de la primaria. Todo lo que veías, cómo percibías el mundo, ¿sí? Porque les digo que es una cuestión de percepción, es lo que forja las creencias, ¿no? Que las relaciones no son duraderas, que el amor duele, que un sinfín de cosas. Todo esto son creencias, creencias totalmente limitantes. Miren, por ahí lo dice el buen doctor Bruce Lipton. Él nos dice que la vida es un reflejo de la mente subconsciente. Lo que nos funciona bien en la vida son esas cosas que el subconsciente te permite que funcionen. Lo que requiere mucho esfuerzo son esas cosas que tu subconsciente no apoya. ¿Sí? Ejemplo. Si te requiere esfuerzo el poder ganar dinero y ahorrar dinero, es porque tu subconsciente no lo apoya. Porque tal vez hay una creencia negativa sobre acumular dinero, ¿sí? Como que sientes que de alguna manera a las personas que ganan mucho dinero les va mal o los tachan de X forma, ¿no? O si una persona, por ejemplo, está ganando dinero, si algún familiar en algún momento empezó a ganar mucho dinero, ¿sí? Y por eso mismo generó envidias en la familia o generó distanciamientos, pues, ¿qué crees que es lo que va a percibir tu subconsciente? Va a decir, ¿sabes qué? Yo mejor no gano dinero como mi tío Juancho, que empezó a ganar dinero y se peleó con media familia por cuestiones económicas, que quiere decir que el dinero es malo, quiere decir que el dinero genera conflictos. Entonces, si tú crees y apoyas eso, si esa es tu percepción, pues, créeme que nunca vas a tener dinero como el tío Juancho, porque simplemente, inconscientemente, no vas a querer llegar ahí. Porque tu creencia te dice, no, el dinero genera problemas. ¿Sí me explico? O sea, ¿sí me estoy dando a entender? ¿Ok? Entonces, es qué creemos y cómo lo reforzamos. Claro, todas las creencias, sí, es posible cambiarlas, para bien o para mal. Un día crees una cosa, al otro día crees otra cosa, ¿no? Como de pequeños creíamos en, como les decía en Santa Claus, ahorita ya no creemos en Santa Claus, ¿no? Entonces, las creencias se van cambiando y fueron implantadas, les repito, la gran mayoría a una etapa temprana de nuestra vida, cuando no éramos conscientes ni sabíamos discernir qué era bueno y qué era malo. Entonces, algunos ejemplos de creencias limitantes, que es lo que a ustedes los puede entorpecer, si tienen por ahí algún proyecto, algún negocio que quisieran sacar adelante y no lo han podido hacer, es porque simplemente no se creen merecedores. No se creen que ese triunfo sea para ustedes. Pueden decir que el éxito no es para ustedes, es solo para unos pocos, pero no es para ustedes, ¿sí? Pueden decir que si gano más dinero seré criticado, como les decía, ¿sí? Si soy pobre, pero honrado. Entonces, es como que, como si el ser rico, los ricos no son honrados, ¿no? Porque solo el pobre, soy pobre, pero honrado. Quiere decir que si me hago rico, dejo de ser honrado. Entonces, este tipo de creencias, que el dinero es muy difícil de conseguir también, que el dinero no crece en los árboles, que el dinero se tiene que ganar con el sudor de la frente, pues son creencias limitantes que realmente te van a decir, hey, ¿quieres dinero? Gánatelo con el sudor de tu frente. ¿Quieres dinero? Súfrele. Sí, porque es difícil conseguir dinero. Y créeme que la vida, la energía te encarga de ponerlo así, porque esto es cuestión más mera energética. Es mera energética. Y cuando entendemos, dice Maritza que de ella no voy a estar hablando. Fíjate, fíjate, güey, Maritza ya se proyectó, y ya dijo que si le estoy aventando pedradas con esto de las creencias limitantes, que por eso no tiene dinero ni nada de eso, mira. Qué bárbara esta Maritza. Pero bueno. Entonces, pues sí, si ustedes se preguntan si entonces el éxito es para unos pocos, si el de poder triunfar es solo para unos pocos, pues yo le puedo decir que no. Realmente, si quieres, puedes. Como dicen por ahí un dicho muy famoso, si lo crees, lo creas. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser poderoso? ¿Quieres ser rico? Pues créelo, créetela. Sí, primero trabaja en tu ser, porque realmente el ser es el que te va a brindar las herramientas para poder ser lo que quieras ser. ¿Verdad? Suena así como que ta, 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 como si fuera un trabalenguas. Pero es la realidad. Cuando tú inviertes en tu ser, en tu persona, en tu esencia, en tus cualidades, ¿verdad? Tus defectos, ¿verdad? Chequearlos. Cuando tú inviertes en tu ser, vas a poder ser lo que quieras ser. Así de fácil. Entonces, es muy importante que primero les digo, hagamos esta introspección y veamos qué está bien y qué está mal con nosotros. No les digo que sean perfectos, ¿eh? Yo sé que la perfección, pues ahora sí que nada más el creador. Pero sí que seamos lo mejor posibles. Que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Así de sencillo. Porque sí se puede ser la mejor versión de uno mismo. Solamente hay que reescribir nuestra mente. Esto es como un... Acuérdense que el cerebro es como un software, ¿no? Que simplemente le das de elite supreme a lo que no te sirve y pues a pegar, ¿verdad? O a escribir lo que sí te funciona, lo que sí quieres para tu vida, lo que sí te sirve. Entonces, es muy importante que en esta cuestión de nuestro sistema de creencias, estemos muy bien, ahora sí que de conocimiento, ¿sí? Qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta para poder mejorar. Entonces, vamos a hablar, regresando del corte. ¡Ah! Se refiere... ¡Ah! Yo pensé que andaba en el tema económico. Fíjate, yo me proyecté, amiga. Creo que fue el espejo. Yo pensé que era en la cuestión económica. Y me dices que no, que es de pareja. Pues sí, ¿eh? Créeme que necesitas sanar muchas cosas de pareja. Muchas cosas. No, es cierto. Nada más tú sabes. Nada más tú sabes que es lo que ocupa sanar. Pero bueno, regresando del corte, de este pequeño corte musical, de este breve corte, les voy a dar unos tips para que esas creencias limitantes, para que esas creencias negativas las pasen a positivo, ¿no? Sean creencias potenciadoras. Que sean creencias que te ayuden a lograr eso que tanto quieres y que de momento no has hallado la fórmula, ¿eh? Yo les digo, aquí está la fórmula. No se vayan. Nos vamos a un pequeño corte. Y regresamos a su programa favorito de Empodera tu Vida a través del búnker. Cuarto aniversario. Regresamos. Hola, ¿qué tal mis amigos? Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso después de este pequeño breve corte musical, pero bien merecido, bien ganado por su servidor. Entonces, les recuerdo el teléfono en cabina y les recuerdo que estamos en su programa favorito de Empodera tu Vida a través del búnker. Cuarto aniversario. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, ser fieles radioescuchas a todos aquellos que nos ven a través de Facebook y a todos aquellos que nos ven a través de, que nos escuchan, perdón, a través de Tuning Radio. Tuning Radio. Ah, YouTube. Es que a veces se me va el avión, dijo por ahí Eugenio Derbez, se me va el avión. Aquellos que también nos ven por YouTube, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, les recuerdo el teléfono en cabina, es el 8991-7191-66 y también les recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Irving Mora Life Coach y Empodera tu Vida a través del búnker también estamos en Facebook. Nuestra página web, nuestro sitio web es irvinglifecoach.com, ahí también pueden ver artículos y pues bueno, todo el material que vamos subiendo, nuestros servicios también ahí los encuentran. Bueno, regresemos, regresemos a nuestro tema principal que es acerca de nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de creencias adquirido, ya instalado, ya es un software que está funcionando en nuestro cuerpo. Pero, ahí viene el pero, la gran, la gran ventaja y el gran, ahora sí que la gran clave de esto es que podemos reescribir el software. Podemos reescribir esas creencias limitantes, esas creencias que nos afectan para que ahora es que no nos dejan cumplir nuestros objetivos, que no nos dejan cumplir nuestras metas. Bueno, eso lo podemos reescribir. Claro que es posible. Entonces, antes de seguir con esto, de cómo cambiar las creencias limitantes a creencias potenciadoras, cómo le podemos hacer, cómo les puedo sugerir. Primero, les quiero también dar un dato muy interesante, que las creencias también se basan o están muy apoyadas por algo que se llama el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion también se le conoce como la profecía autocumplida. Y es como un circulito donde una persona externa a ti deposita en ti, en este caso cree en ti y deposita una confianza de hacer tal o cual cosa. Y que esa misma creencia que alguien deposita en ti, tú la compras y eso mismo te empodera. ¿Sí me explico? O sea, vamos a decirlo. Si tu jefe, en el trabajo que estés, si tu jefe cree que eres bueno o que tienes potencial y te empieza a delegar tareas muy importantes, tareas que no cualquiera haría y que a lo mejor tú tienes dudas, ¿verdad? Porque no te sientes totalmente listo, no te sientes totalmente con ese potencial. Bueno, el solo hecho de que tu jefe crea en ti, hace que tú creas en ti. Es automático, es como que un circulito, ¿no? Por eso este es el efecto Pygmalion, ¿sí? Y es muy utilizado también, por ejemplo, en los catedráticos, los maestros, lo hacen también con sus alumnos, ¿no? Creen en que sus alumnos van a poder cruzar el año de manera exitosa, ¿sí? Que van a poder hacer de manera eficiente el examen y que van a salir bien de sus notas. Y el solo hecho de proyectárselos a estos alumnos, ¿verdad? Esa confianza que el maestro tiene en ellos, hace que ellos mismos se empoderen, hace que ellos mismos crean en sí. ¿Sí? Entonces, este efecto Pygmalion vuelve y se utiliza en base a las creencias, ¿no? Porque es como que yo creo en ti y eso hace que tú también creas en ti, ¿sí? Entonces, hay una técnica de cinco pasos, ¿sí? Que es indispensable para poder cambiar las creencias limitantes, cambiarlas a creencias potenciadoras. Lo primero y lo más obvio, ¿verdad? Como cualquier persona con problemas, es detectarlo, ¿sí? En este caso, detectar el pensamiento o detectar la creencia limitante, aceptarla, ¿no? Porque muchas veces estas creencias fueron aceptadas por nuestro subconsciente para un efecto de protección, ¿sí? Pero que ya no nos sirve, ¿sí? O sea, muchas veces, este, yo, les repito, decido de pequeño no querer en el dinero o no querer ser rico porque vi que a algún familiar le fue mal siendo rico y yo me protejo, ¿sí? Pero en ese momento me servía, ¿no? Pues era un niño, tal vez, un joven, un adolescente, me servía, pero hoy ya no. Hoy que ya soy un adulto, hoy que ya soy el jefe de la casa, hoy que ya tengo una familia que mantener, pues a mí ya no me conviene seguir creyendo eso, ¿no? Por el contrario, me conviene seguir creyendo, me conviene creer que, pues, el dinero es bueno, que el dinero lo puedo conseguir de manera fácil, que es bien recibido por mí, que yo merezco el dinero, ¿no? Si hablamos de esa cuestión. Puede ser en el amor también, ¿sí? Les repito, si ya de pequeños ustedes vieron que algún familiar, algún ser querido, le iba mal en el amor, ustedes se protegen, ¿sí? Y adoptan esa creencia de que las relaciones de pareja no son para ustedes, que solamente lastiman porque vieron que alguien más salió lastimado. Entonces, siempre atrás de una creencia limitante hay un miedo, hay una protección, hay un nivel de protección de decir, yo no quiero padecer esto y mejor decido no creerlo, decido que esto no es para mí. Pero llega un momento en el cual dices, pues, tiene que ser para ti, tienes que vivirlo, así es la vida, ¿no? Hay sinsabores, etcétera, pero tienes que pasarlo y tienes que vivirlo y tienes que creerlo. Entonces, lo primero es detectar ese pensamiento, esa creencia limitante, identificarla, ¿sí? Este, ¿por qué? ¿Por qué se arraigó en mí? ¿De qué me está protegiendo esta creencia? Porque les repito, regularmente son creencias que te protegen las limitantes. Y lo segundo, el segundo paso es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de los resultados que obtenemos de ella, como les decía, ¿qué me está dando a ganar? ¿Sí? El yo creer o mantener esta creencia en qué me beneficia, ¿no? Y qué me perjudica, porque muchas veces, cada persona, como les digo, es un mundo. Y cada quien tiene un nivel de crecimiento. Entonces, a lo mejor no es un momento para decir que la pareja es para ustedes. A lo mejor deben de tener todavía un momento en soledad, un momento de soltería para valorarse, amarse, primero uno, etc. Entonces, no podemos obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Porque desde ahí estamos mal. Cada quien tiene su nivel de crecimiento, cada quien tiene sus creencias, que en ese momento, en ese círculo, lo va a proteger. Pero cuando estén listos a salir de ellas, pues bueno, lo van a hacer. Detectando cuál es la ganancia detrás de esta creencia limitante. Tercero, es darse cuenta que hay una intención positiva en las creencias, ¿no? Sobre todo si las vamos a potenciar, es ver el... Ahora sí que ver la capacidad, el potencial de esta creencia positiva que vamos a decir. Si yo digo limitante, no soy bueno para jugar fútbol, aunque me guste o aunque me apasione, yo creo que soy malo jugando fútbol. Bueno, hay que cambiarlo por una creencia positiva de decir, yo soy un excelente jugador de fútbol o yo juego fútbol de manera muy efectiva, muy eficaz. Otra vez la herida dice Maritza. Le está pegando con toda la Maritza en los comentarios. Pues lo siento, amiga, lo siento. Algo hay que checar por ahí, ¿sí? Este, agotar todos los recursos, desde los mentales, los espirituales. Yo sé que tú eres más espiritual, sé que eres más de ese rubro y está bien, pero acuérdate que hay varias áreas, ¿no? Hay mente, cuerpo y alma. Entonces hay que también ver en la mente, ¿sí? Qué es lo que por ahí nos pueda estar fallando o faltando. Entonces, el cuarto paso es elegir esa creencia potenciadora que va a sustituir a la vieja. Porque les repito, esto es como un software, ¿no? Este, es un copy-paste, es un cortar y pegar. Si corto la vieja creencia, la creencia limitante, y pongo o pego la creencia nueva potenciadora. ¿Para qué? Para poder lograr esa meta, ese objetivo que tanto deseamos. Y, obviamente, el último paso, el quinto, es practicarlo. Porque esto es como cualquier cosa en la vida, hay que machetearlo, ¿verdad? Hay que darle, darle, ¿no? Es suficiente. Sí, claro, el primer paso se da, ¿no? Decido cambiar. Estoy perfecto, ese es mi primer paso. Pero se debe de mantener una constancia, una persistencia, en este caso, en el cambio que se ha adoptado. Si tienes que trabajarlo, tienes que machacarlo, a lo mejor a la primera no te sale como quieres, y no por eso te vas a decepcionar y decir, no, ya ves, yo no puedo cambiar mis creencias limitantes, no soy bueno con eso de las creencias. Pues no, tienes que seguir dándole y dándole hasta que puedas realmente cambiarla y que tu subconsciente la acepte, porque eso es lo principal. Si tu subconsciente dice, no, no te la creo, pues no, no te la va a creer. Tienes que practicarla y hacerla hasta que te la creas, como dicen por ahí. Entonces, algunos ejemplos también generales, generales de creencias potenciadoras es, por ejemplo, merezco ser feliz y tener éxito en la vida. El cambio es fácil y divertido, se me hace fácil cambiar. O sea, muchas veces escuchamos la palabra cambio y nos da un miedo y nos asusta y nos protegemos. Desde ahí ya es como que, ay, no, qué miedo, el cambio. Pero cuando decimos que el cambio es fácil y divertido, que el cambio es para algo positivo, que todo cambio trae algo positivo en sí, pues créanme que va a ser muy fácil cambiar, para empezar a cambiar estas creencias, ¿sí? Es fácil si lo creemos y lo disfrutamos. Me merezco, esto es para Maritza, definitivamente, Maritza, pon ahí esta creencia que tienes que practicar, que tienes que, ahora sí que todos los días machetearla, día y noche, y es, me merezco tener una relación de pareja sana y feliz. Así de sencillo, me merezco tener una relación de pareja sana y feliz. Y macheteala y vamos a así que a meterla en el subconsciente para que esto, a su vez, sea lo que atraiga a tu vida. Me libero del pasado y me proyecto el futuro con entusiasmo. Muchas veces el pasado son anclas que nos van jalando, que nos van atando, ¿no? Entonces, no te ates a tu pasado. Definitivamente, el pasado no es igual al futuro, ¿no? Y mucho menos al presente. Entonces, tienes que hacer algo el día de hoy en tu presente para poder tener un futuro, pues, mejor, ¿no? Mente, cuerpo y cerebro, dice. Excelente, excelente, Maritza. Y, pues, bueno, antes de despedirme, les quiero dejar una frase que es, tiene mucho que ver con esto que estamos mencionando, del señor Mahatma Gandhi. Y, de hecho, yo regularmente en los talleres a los que aplico, a los que imparto, siempre trato de abrir con esta frase. Me gusta mucho, ¿no? Y vemos cómo todo nace, o sea, desde la raíz. Vemos cuál es la raíz de todo, ¿no? Y dice, cuida tus pensamientos, porque estos se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones, porque estos se van a convertir en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu carácter. Y cuida tu carácter, porque ese se convertirá en tu destino. Entonces, desde ahí vemos, ¿no? Desde ahí vemos cómo todo nace desde el pensamiento, cómo pasa a la palabra, ¿verdad? Lo que pensamos, lo hablamos. Estas palabras se convierten en actos, en acciones. Estas, a su vez, se convierten en acciones continuas. Se van a hacer un hábito. Este hábito te va a formar tu carácter, tu personalidad, ¿verdad? Porque ya es algo que siempre haces. Y este carácter o personalidad va a ser tu destino, ¿no? Va a ser tu conjunto, el conjunto de tu ser. Entonces, pues, bueno, espero que les haya servido bastante, bastante este programa de Sistema de Creencias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Irvin Mora Life Coach. Les recuerdo a esas personas que por ahí nos están escuchando a través de Tuning Radio. Yo, mi mejor proyecto, yo, mi mejor proyecto, podcast también en Tuning Radio, en Spotify, en Apple Podcast. Por ahí vamos a estar también en Podbean. Entonces, muchas gracias por todos aquellos que nos escuchan. Su amigo y servidor se despide. Muchas gracias por estar en una emisión más de su programa favorito, de Empodera tu Vida a través del Bunker. Cuarto aniversario, nos despedimos. Hasta el próximo jueves, sean felices y Dios me los cuide, me los proteja. Adiós.